hola que tal muy buenas tardes de unos tres semanas otro vídeo en esta ocasión pero lo que es el horóscopo para el amor para el signo de tauro pero lo que sería la primera quincena de este marzo o igual cuando se vende el vídeo que se quiere conectar con el mensaje vamos a ver ahora pero también para ti en este periodo o igual lo mismo cuando estoy viendo el vídeo puedes encontrar en la descripción de este vídeo tienes el as de espada se nos habla mucho que vamos a sentir como en las nubes pero que viene inicio de algo bonito de algo nuevo y los espadas no se habla mucho de nuevos inicios con respecto a la comunicación o a lo mental ya sean fantasías ya sea también una situación de estar practicando con alguien puede empezar a practicar con alguien puede conocer a alguien a través de algún chat y puede ser incluso que se esté hablando esa comunicación a través de personalmente que conozco salen en la escuela en el trabajo en la calle en un parque en el supermercado en el banco etc ok aquí lo que te dicen es que puedes sobre todo puedes llegar a conocer a alguien con quien empiezas a interactuar que sea por voz o por escritura me habla mucho también la importancia de sentirte libre de ser tú mismo y él va a ser muy 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 importante de ser realmente quién eres de no poner máscaras de no poner obstáculos y de no engañar de ser una persona honesta de decir las cosas de decir la verdad que siempre la honestidad va a ser muy 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 importante para este tipo de relaciones pero solta de copas si me habla mucho mira el colgado es cierto que muchas veces te cierras tauro a conocer cierto tipo de personas porque tienes algún prejuicio tienes algún miedo de que las cosas salgan mal la que nos habla que viene una situación sobre todo viene cupido en una situación que puede darse con respecto al amor con respecto también a conocer a alguien en plan ligue y el colgado no se está hablando de un compromiso este compromiso por lo menos es una invitación a salir por lo menos digo porque se pueden hacer más cosas aquí el colgado lo que te está diciendo es que muchas veces hay que cambiar un poquito nuestras ideas nuestras creencias y sí como que te va a mover un poco ahí en la parte mental de esta persona que viene tu vida me hable mucho cáncer porque piscis mira las emociones pero sí entonces porque piscis nos habla mucho el nocturno que también es piscis y no me equivoco y aquí el mago sería puede ser aries o puede ser mercurio sería géminis y virgo y nos habla mucho que te va a mover muchísimo tanto la parte mental como la emocional tiene alguien a tu vida con muchísima fuerza muchísimo poder una energía muy 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 fuerte es una persona que hay varias situaciones equipo me llama mucho la atención del mago desde la energía del mago y la energía es una situación donde en algún momento hiciste un ritual pidiendo amor o pidiendo pareja se te está concediendo están si no es que están llegando ojo una persona como tal que es muy 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 compatible pueden llegar a tener una relación bonita sí que van a estar llegando personas que donde tú vas a detectar que hay mucha compatibilidad o que hay muchos gustos en común o que hay muchas actividades en común donde tú puedes llegar a ser pretendiente o esas personas pueden llegar a ser pretendientes o incluso recibir ese ese mensaje de que esa persona le gusta y te diga directamente que le gusta que le atraen eso que quiere algo interesante un algo de pareja contigo tengo interesante porque en muchas veces no se de esa esa química y pareciera que las relaciones son un poco monótonas aburridas y al final terminas viéndote de esas de ese tipo de relaciones de ese tipo de personas en ese caso no es así aquí lo que estamos viendo es que viene una persona a tu vida o varias personas a tu vida y te van a mover te van a hacer pensar te van a poner a trabajar esa mente y esas emociones para que tú te decidas por alguien o para que tú te decidas qué hacer qué es lo que quieres en este momento lo que es una relación tú quieres estar chequeando que quieres una tener una fantasía sexual con alguien tú quieres tener un encuentro sexual tú quieres tener una relación romántica tú quieres tener una amistad con derechos lo que es lo que quieres que están diciendo y nos habla mucho también de que si vas a estar como un poquito movido de las emociones sobre todo el siete copas y este movimiento de emociones lo que te está ayudando es a hacer cambios a nivel vibracional vas a estar saliendo por un lado vas a estar sacando muchas cosas reprimidas sobre todo porque estas cosas reprimidas lo que te están ayudando es a liberar y liberar daños liberar traumas liberaron muchas cosas que tenías hay ocultas que lo mejor no te dabas cuenta y estas personas o esta persona puede llegar a tu vida que vuelve a lo mismo cáncer es por piscis y si se otra vez aries féminis o virgo que son como que los más los signos más fuertes y en este caso si me habla mucho de un posible y una posible relación pero te están diciendo con quién por relación quieres te dicen ponte de acuerdo y sobre todo me habla mucho que tiene la capacidad de tener una relación bonita y estable con cualquier persona que tú te lo propongas porque tú eres una persona persistente es una persona trabajadora es una persona exitosa eres una persona también que busca tanto el crecimiento a nivel económico y la estabilidad como también el crecimiento a nivel intelectual y el seguir creciendo también como persona eres una persona que muchas veces y ahora sé que dicen por ahí pecas de terco y lo que quiere decir es que eres una persona persistente siempre y cuando sea para tu bien y obviamente también para bien de los demás y se te van a pedir muchos caminos a conocer muchas personas y hay que tener en cuenta que es lo que quieres aquí le das la amistad con quien puedes estar ligando con tiempo puedes tener una aventurilla con quien puedes tener una relación ya en serio quien te está convenciendo para tener una relación en serio el mago te dice tú no tienes límites en estos momentos estás vas a estar como sanando muchas cosas sacando muchas cosas por eso se van a estar moviendo las emociones y si si te dicen muchas veces hay que poner atención más en lo que sientes porque incluso aquí tienes el mago el mago recuerda que es es un ser que adquiere conocimiento tanto del estudio como también del aprendizaje sensible el aprendizaje de las energías del aprendizaje de la intuición en este caso te dicen utiliza tu intuición primero que nada deben de ser compatibles energéticamente primero que nada energéticamente después verán sí y tu persona especial le gusta lo mismo que tú o comparten las mismas metas de vida o es una persona celosa es una persona tóxica etc la misma energía te va a ir diciendo si esa persona es partido no es para ti la misma incomodidad que te genera cuando realmente una persona ojo no es para ti cuando una persona realmente tenga una energía de baja vibración o de una energía no compatible aunque no sea de baja vibración que no sea compatible con la tuya vas a sentirte mal la misma energía que lo está diciendo cuando a veces sientes y es muy característico cuando sientes eso lo primero que sientes cuando hay un ataque energético una energía muy compatible que estás como chocando realmente energéticamente y no hablo de verse peo ni de voltearse las caras ni de querer matar esa persona ni de querer hacerle daño simplemente con él el puro estar cerca de esa persona te sientes mal porque porque esa energía no es compatible con la tuya que está haciendo daño incluso son es como si te suben robando energía ok para las personas que sienten esto y hay que tener siempre una turmalina un oxidiano un onyx una piedrita alguna muleta de protección también y para que les ayuda sobre todo si son personas trabajas en un persona en un lugar donde atiendes de atención al cliente donde estás en contacto con muchísimas personas de todo tipo siempre que traer una un amuleto o incluso un personal sobre todo una piedrita negra ya sea turmalina negra onyx obsidiana porque son como los más los que te pueden ayudar más el mago te dicen confía en tu intuición confía en tu energía es una persona no te late por más mis universo que sea o por más grande del mundo que sea esa persona ese hombre esa mujer si tu intuición te dice si tú te sientes mal o sientes algo extraño con lo que te está diciendo o con lo que estás sintiendo cuando hablas con esa persona no es para él ok te dice viene personas a tu vida tiene una oportunidad de tener una relación sobre todo de hablar de un compromiso pero ojo con las emociones tienes que ver primero que nada las emociones lo que sientes por esa persona lo que sientes por esas personas confía en tu intuición y a partir de tu intuición decir esta persona se queda esta persona se va y sobre todo el mago te dicen confía en tu intuición porque tu intuición es el filtro que te lleva a estar en contacto con personas de tu misma vibración con personas afines con quienes puedes tener amistad puedes tener relación puedes tener algo en común y se pueden dar bien las cosas porque si no con el otro tipo de personas donde te sientes mal va a ser un caos y aquí lo que te dicen simplemente es a veces hay que poner los pies en la tierra saber lo que nos conviene que volvamos a hablar mucho de cambiar un poquito de los prejuicios también muchas veces tenemos ciertos prejuicios con cierto tipo de personas pero esas personas nos hacen bien por su energía y a veces no lo tomamos en cuenta el mago sobre todo el mago creo que el mago que está hablando de ciertas situaciones más más fuertes el mago te dicen tienes la capacidad de estar con quien tú quieras de tener una bonita relación con quien tú quieras pero habla tiene la sabiduría para convivir para salir adelante para protegerte y para disfrutar de una amistad de amistades con derecho de relaciones de romance de lo que quieras y sólo a través de a conocer gente y experimentar hasta que el vídeo es porque ha gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego